Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo poner una alarma en Samsung Galaxy S21. Para eso hay que abrir la aplicación reloj. Ahora pulsamos aquí para añadir una alarma. Aquí establecemos hora. Aquí elegimos días. Aquí establecemos una fecha concreta. Pulsamos hecho. Aquí podemos cambiar el nombre de alarma. Pulsamos hecho. Aquí podemos cambiar el sonido de alarma. Pulsamos melodía. Aquí cambiamos también el volumen. Salimos de aquí. Y ya está. El cambio ya está introducido. Aquí podemos activar vibración. Y desactivarla. También podemos cambiar el patrón de vibración. Y aquí podemos activar repetición. Y desactivarla. O simplemente cambiarla. Ahora pulsamos guardar. Y ya está. Como ves, la alarma ya está activa. Si no quieres usarla. Si no quieres usarla, hay que simplemente desactivarla o eliminarla de aquí. Pulsamos estos tres puntos. Pulsamos eliminar. Marcamos la alarma. Confirmamos aquí. Y ya está. Como ves, la alarma ya está eliminada. Muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un comentario abajo y a suscribirte al canal. Hasta luego.